La gente de AOPCET había sido convocada por parte del Ejecutivo para brindar precisiones respecto a la última reunión que tuvieron la semana pasada. Estamos hablando de aquellos referentes de lo que es el sector de eventos. Estamos con Nacho Andraca, a quien le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO. Nacho, ¿cómo estás? Andrés Sánchez te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las novedades por estas horas, Nacho? Bueno, como le hemos adelantado, lo mismo fue desde la movilización. Hoy vamos a tener los resultados y bueno, así lo es. Hace un rato terminamos de salir de la reunión mantenida con Juan Martín Pizani y Javier Cangros de habitaciones. Y bueno, la buena noticia es que a partir de que se publique el decreto, que va a ser en el transcurso de la semana, el sector de los eventos en Tandil va a poder trabajar en la parte interior hasta una capacidad de 80 personas y en la parte exterior, al aire libre, hasta 160 personas, lo que nos da una capacidad total de 240 personas totales. Ajá. Quiero decirnos, nos vamos a regir bajo el protocolo ya presentado en el decreto de la rehabilitación de junio, que es el mismo que de los gastronómicos. Vamos a hacer la triangulación con una solicitud previa a la rehabilitación de cada evento con un tratamiento específico y particular de cada uno, donde hace va a ser el órgano que va a recibir el inicio del trámite de solicitud del evento y se va a triangular con el sistema integrado donde va a estar el comité, digamos, la parte de la rehabilitación y el sistema de salud. Bien. Cinco días antes previo, como ya se estaba manejando, hoy, digamos, estamos en 15 personas habilitadas, no es que no hayamos quedado habilitados, sino que, digamos, lo que estábamos viendo en aquel momento era que ese número no era viable para poder trabajar. Bien, bien. Esto, o sea, lo que han dado es una limitante, digamos, por cantidad de personas y no por capacidad en cuanto a metro cuadrado. La capacidad de metros cuadrados va a ser una persona cada cuatro metros cuadrados o interpretada de otra manera va a ser, en la parte interior, por ejemplo, el 25% del espacio. Por ejemplo, en un espacio de 100 metros cuadrados vamos a estar podiendo habilitar 40 personas. En un... 25 personas, perdón. En un lugar que tenga, por ejemplo, capacidad de mil personas, por más que le den los metros cuadrados, la limitante va a ser 80 personas. Bien. Digamos que... Bien. Una aclaración que hago, esto aplica a todos los eventos de la ciudad, ya sean, ya sean fiestas, las reuniones familiares, reuniones corporativas, egresos, todos los eventos de la localidad. Sin baile, por supuesto, sin baile, pero sí van a poderse hacer eventos en los horarios, digamos, de domingo a lunes, de 7 a 24, como rige hoy el horario de la gastronomía local. Y, bueno, ahí sí vamos a poder hacer algunas cena shows y, bueno, y otras personas que ya están habilitadas, digamos, antes de esta noticia primicia que te estoy dando. Bien. ¿Quedaron conformes, Nacho, en líneas generales? Bien, en líneas generales, lo que nosotros buscamos como institución es poder representar a la gran mayoría de nuestros colegas y consideramos que este número abarca al promedio general y mayoritario de prestadores de servicio. Por lo tanto, va a poder permitir que todos los rubros que están dentro de nuestro sector puedan empezar a generar actividades. Era lo que tanto deseábamos y tanto reclamábamos. Bien. Entonces, esto nos decías, ¿a partir de la firma del decreto o ya está la fecha establecida a partir de cuándo se puede comenzar con esta modalidad? Mirá, mañana estamos volviéndonos a hospital para definir algunos detalles, más que nada operativos de presentación de planillas y demás con el sector de habilitaciones, pero no es más ni menos que lo que ya veníamos planteando y ya habíamos propuesto. Pero para dejar ya todo bien cerrado y que si, digamos, si va a hacerlo, ¿no? Si es expeditivo la parte del gobierno en cuanto al lanzamiento del decreto públicamente, ya estamos en condiciones de empezar a publicarle. Bien, bien. Les advirtieron del Ejecutivo que se iban a hacer más agudos los controles. ¿Eso cómo se manejó? Sí. La idea es que se entiende que hacerlo de esa manera va a disminuir el tema que hoy nos reacciona tanto, que son las fiestas informales o los eventos clandestinos. Entonces, sí, lo que vamos a hacer es, obviamente, que se va a nombrar, siempre va a haber un responsable, un profesional responsable detrás de la habitación del evento y va a ser responsable también la persona en particular que solicite el evento, ya tiene una casa particular en un salón o en una empresa, y el dueño del espacio. Bueno, esas son las personas responsables que, obviamente, van a tener que declarar de manera, digamos, contundente que esto suceda de esa manera. Quién es la cantidad de gente, la forma de la dinámica del evento, en fin, digamos. Y también va a tener que autorizar que si hay una inspección local de habilitación, pueda acceder al lugar para revisar si las condiciones son las que fueron presentadas. Bien. Bueno, Nacho, en líneas generales nos has dejado toda la información de esta reunión que acaba de terminar. Estaremos seguramente siguiendo, ¿no? Porque nos decías que hay nuevas reuniones, a ver si también, teniendo en cuenta que la provincia hoy también nos ha pasado a fase 4, si esto permite, ¿no?, de a poco, y si la situación epidemiológica es favorable, permite de a poco, ¿no?, ir, bueno, incorporando al menos más gente, por ejemplo. Exacto, eso nos permite a nuestro sector incorporarnos a esto que tan rezagado veníamos y relegado que tanto reclamábamos, ¿no? A partir de este nuevo decreto, un sector más de nuestra economía, del sector productivo de la ciudad de Andil va a poder causarse y, bueno, y empezar a poder, digamos, trabajar sus dificultades, pero bueno, estamos muy contentos. Bueno, nos alegramos mucho, entonces. Nacho, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable. Dale, un saludo a toda la comisión directiva. Gracias, muy amable. Nacho Andraka, de UPSET, recordemos que es precisamente la agrupación de proveedores de servicios para eventos en Tandil, diciendo que, bueno, una de las definiciones, y a tener en cuenta esto y la aclaración que hacía Nacho, básicamente tiene que ver con que, bueno, por más que alguien que tenga un salón de eventos y tenga lugar para mil personas en su interior, solo va a poder dejar que 80 personas puedan estar dentro y 170 afuera. Digamos que esto es una capacidad de 240 independientemente de los metros que se tenga. Eso es lo que han decidido por el momento y, bueno, se va a articular todo lo que tiene que ver con cada fiesta que se lleve adelante, pero por lo menos han tenido esta respuesta. Sin baile, no se puede bailar en los establecimientos y, por supuesto, todas las fiestas pasan al horario de 7 a 24, o sea, el tope es 12 de la noche. Así que veremos si esto pasa. Gracias. Gracias.